Hola a todos En el vídeo de hoy os dejo una manicura que me hice utilizando los acrílicos que pedí a la web de Ender La verdad es que estoy súper contenta con ellos Empiezo ya con mi uña preparada Y me voy a poner la forma para escultura Con acrílico cover empiezo a formarme la almendra de la uña Esto todavía me cuesta un poquito pero bueno poco a poco voy cogiéndole el truquito Para hacer la sonrisa voy a utilizar tres colores El rosa neón, un azul y un moradito Y los voy a ir poniendo indistintamente en la sonrisa ¡Suscríbete al canal! Con acrílico cristal cojo también un poquito de glitter en tono azul con muchos reflejitos Y lo pongo encima de los colores Encapsulo con acrílico cristal y dejo secar para luego limar y pulir la uña ¡Suscríbete al canal! Con una gasita y alcohol limpio muy bien los restos de polvito que nos han quedado Y ahora para la decoración utilizo una pluma y tinta china Y voy haciendo algunos espirales y algunos puntitos encima de la sonrisa Puede hacer con cualquier cosa si no tenemos tinta china Con pintura acrílica o con hermalte incluso Dejamos que seque un poquito y ya pongo el top coat en gel Meto en lámpara durante dos minutos Y al sacarla limpio con una gasita y cleaner Y bueno así ha quedado mi diseño terminado Como veis cada uña ha quedado de diferente manera Y nada espero que a vosotros también os haya agradado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!